Bueno, vamos a ver a Luciano Castro, que estuvo contente y después nos dio esta nota. Quien también está en Calle Corrientes es Grisuda Siciliani, que ahora están en pareja. Estamos compartiendo, sí, estamos en pareja. Sí, llamalo como, te quedo cómodo, estamos juntos, que es lo importante que es compartir. Por lo menos para nosotros. Y contaste que se cruzaron en el cumpleaños de Carla Peterson, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue? No, bueno, fue un cumpleaños sorpresa y nos cruzamos ahí. Era una sorpresa para Carla, ¿no? Por supuesto. La sorpresa me la llevé yo. Y me cruzé con la Tana, nos pusimos a hablar y a mí, bueno. La Tana me gusta y la invité a cenar y andábamos medio escondidas, pero nos dimos cuenta que no teníamos que escondernos de nadie. Y dijimos, bueno, vamos a comer, ya está. Y es el dicho de donde hubo fuegos y ni esas quedan, ¿no es cierto? Sabes que eso se habló, pero no queremos que sea eso, porque si no, no sería real esto. Estaríamos intentando revivir aquello que ya no está y ya pasó una vida entera por delante. Se habló de cuando fuimos jóvenes y audaces, pero no tiene nada que ver con eso. Lo que estamos encarando tampoco tiene que ver con eso, es real. Me pasa que puedo ver a la misma Tana que cuando sí, jovencita, pero con todo lo que ha vivido y con todo lo que ha hecho, la potencia como mujer. ¿Proyectos juntos? No, compartir como locos, compartir como locos. Sí, podremos viajar, compartir. A mí me gusta la Tana, me gusta estar con ella y me río. No sé, está trabajando mucho. ¿Es un víngulo monogámico o abierto? No, no, qué abierto. No, somos gente grande. No abierto, se pudre, entra un tercero, ya es orgía. ¿Y qué pasa también? ¡Ve, loco! No, 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 no. No, no, aparte está bien que... Pero es charlado, eso es algo que se tiene que charlar. Todo se charla, y más cuando tenés 50 años, o en mi caso, Griselda, más joven. Y venís de estar separado, y venís de haber transitado matrimonios, hijos. Hay un montón de cosas que no podés tirarte un vínculo sin charlar, es imposible. ¿A tus hijos ya los conocen? No. Nuestra prioridad por ahora es poder compartir y que todo sea sano y que nos sirva a los dos. Porque si aún nos sirva a los dos, tampoco nos interesa. ¿Con Sabrina hablaste? Hoy, hoy me llamó ella para decirme, yo, ¿es verdad que salís con Gris? Porque me están ya, porque estoy yendo para el canal y quiero saber, me dice. Y yo, sí, 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 sí. Porque yo no tengo nada y ya vi una foto, que yo sabía lo de la foto, porque ya me habían dicho, obvio. Pero hoy hablé con Sabrina y me preguntó para... Porque venía para acá, para el canal, y me dice, no quiero llegar. Y no, obvio, sí, 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 le conté. Ella, cuando yo le pregunté, me dijo que se había enterado por amigos en común. ¿Por qué habrá sido eso? Cuando yo le pregunté... Sí, hoy cuando hablé con ella me dijo, no, Lucero a mí no me contó, fue por amigos en común. No, me conté yo, es una mentirosa. No, 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 porque a lo mejor pará, porque puede ser, no, no, Sabrina no miente, eso es claro. Ella se enteró por amigos en común que estaba con Gris. Después me preguntó a mí si era verdad cuando venía para acá. No, no me preguntó a mí, che, me enteré, esto es verdad. No, 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 no. Me dijo, estoy yendo para el canal, decime si es verdad, que es distinto. Sí, quizás se enteró por otra gente, seguramente, yo no le conté, así que seguramente se enteró por otra gente. Y con Flor Viña, ¿cómo quedaron las cosas? Porque seguían hablando en la última vez que vos hablaste sobre ella. Sí. ¿Sigían hablando? ¿Cómo es el vínculo? ¿Comentaste esto? No, no tengo por qué y parte de la separación es ir dejando de hablar, o sea, así como fue que fuimos hablando y nos fuimos viendo. Lo de Flor se marchitó. Para ir separándonos, parte de la separación es ir dejando de hablar y no... y separarte, obvio. El Flor Viña quedó como en la prehistoria para mí, el Luciano Castro. Ni la nombra, no la tiene en el radar, no la registra, nada, lo único que le habrá quedado es algún recuerdo de una muñeca articulada, nada más. Qué raro. Bueno, lo cierto es que él habla de la Tana, así le dice a Griselda, con una relación súper establecida, monogámica, por cierto, sin ninguna cosa rara. Hasta ahora. Y como que repite, piénselo. Sí, qué bien. Sí, qué bien.